¿Qué tal? Soy Rolando Silva, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. En esta ocasión hablaremos sobre las Afores, sobre algunos mitos y algunas realidades que tenemos que conocer. La primera parte que me parece importante es señalar que las Afores no viven de nuestros rendimientos. Ginetear el dinero no es un término que se utiliza de forma frecuente. En realidad es lo que hacen, no solamente que el beneficio es para los clientes, para los ahorradores. Las Afores tienen como ingreso las comisiones que nos cobran. A la Afore le conviene que yo tenga más dinero, le conviene que mi dinero esté bien invertido porque cobra una comisión sobre el saldo. Las Afores no se quedan con mi dinero. Algunos otros temas es la complejidad que se tiene para hacer algunos trámites ante la Afores, para hacer algún retiro. Recordemos que podemos hacer retiros por desempleo, podemos hacer retiros por ayuda de matrimonio. Y finalmente, cuando obtengamos una pensión, el de una pensión o el de una negativa de pensión, entonces se nos estaría devolviendo lo que tuviéramos ahorrado. Es muy importante que tengamos y que demos cumplimiento al requisito de tener un expediente electrónico con datos biométricos. Una vez que tengamos este que incluye huellas dactilares y algún otro tipo de datos, los trámites que se realizan ante la Afore serán mucho más sencillos. Elementos que tendríamos que estar observando para elegir una Afore, rendimiento, qué beneficio financiero me estaría generando, las comisiones que me está cobrando y la calidad de los servicios y la ubicación de sus oficinas. Gracias. 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 Gracias.